Así es, en efecto, desde el viernes anterior prácticamente se restableció el servicio con normalidad acá, en el Hospital Escalante de Pradilla, en Pérez Celedón. Pero muchos se preguntarán, ¿qué pasará con todas esas citas de especialidades que no se pudieron brindar durante esos días? ¿Qué pasará con el servicio en laboratorio? También el tema de cirugías, pues nosotros nos desplazamos precisamente este día para conocer los detalles de cómo se está organizando el plan para la atención de todos estos usuarios de este establecimiento de salud. Veamos la siguiente información. En este establecimiento de salud se trabaja con un plan de contingencia luego de que se restableciera el servicio con normalidad. Como parte del proceso se asignaron a cinco funcionarios para que elaboren un registro de información de aquellas personas quienes perdieron sus citas durante la huelga, para reprogramarlas cuando ya se tenga aprobado. El plan remedial aprobado por parte de la gerencia médica y la dirección regional. Esos funcionarios atienden de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se esperaría que una vez aprobado se comience a llamar a los pacientes y darle las citas correspondientes. Nosotros preferiblemente si la persona se acerca, pues inmediatamente registramos la información y muy importante, retomamos lo que es el número de teléfono actualizado de la persona y tenemos cinco personas haciendo el registro de información de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos a tres personas en la oficina que está entrando al hospital por el laboratorio y dos personas en la ventanilla de archivo. Se trata de 9 mil personas que incluye consulta externa general y especialidades. Por eso se les pide que se acerquen al hospital. Nosotros a través del sistema de información sacamos todos los listados de las personas que tenían citas en ese rango de fechas y podemos empezar a verificar los diferentes números de teléfono, tipo de cita y demás. Pero para nosotros es importante si la persona se acerca porque podemos tener el número actualizado de teléfono y podemos hacer ya una llamada más efectiva sin tomar en cuenta que puede ser que en el sistema de información el teléfono esté actualizado. Entonces la idea es poder contactar efectivamente a la persona para darle su correspondiente cita. Estos funcionarios estarán durante esta semana. De momento los vamos a tener estos cuatro días hábiles de esta semana, principalmente previendo que ya muchas personas al haberse enterado de que la huelga en la caja ya terminó, se presentan aquí al establecimiento de salud, al escalante Pradilla y por ese motivo se está haciendo un esfuerzo importante esta semana. Pero las próximas semanas sí vamos a tener personas levantando información para efectos de las reprogramaciones. Solo que esta semana sí se va a hacer de momento temporalmente más fuerte por efecto de la cantidad de personas que se presentan a este hospital. Estas 9 mil citas no incluyen el cálculo de los procedimientos, diagnósticos y cirugías que también se está trabajando. Y es que precisamente dentro de este plan uno de los aspectos importantes que están valorando es trabajar precisamente los días sábado con el objetivo de ir depurando, dando la atención también a los usuarios tanto de laboratorio como también de especialidades específicamente. Las autoridades de este centro médico trabajan en el plan de abordaje para atender en el menor tiempo posible a la población. Atención en el laboratorio. Bueno, se están dando 100 cupos más de lo normal, más laboral usados. O sea que a través de los sábados, pues lógicamente se van a atender 150 o 200 personas los sábados. ¿A partir de cuál sábado y cómo va a funcionar eso? Bueno, el viernes teníamos previsto que se llegaba bastante gente y no se podía atender toda la gente y íbamos a trabajar el sábado, el sábado 13. Pero en vista de que el viernes no fue un día de mucha gente, pues lógicamente no se trabajó el sábado. Pero tenemos ya previsto que vamos a trabajar los sábados en caso que sea necesario. Hay una reprogramación de las 10 y media en adelante hasta las 3. Se hace la reprogramación además de los cebáis. En los cebáis también se está haciendo la reprogramación de las citas de laboratorio. Especialidades. Se tiene ya por especialidad y lógicamente eso se está reprogramando y se está negociando con los médicos para ver si después de las 4 de la tarde y algunos sábados se pueden atender esos pacientes. Pero sí esperamos que en un tiempo de aproximadamente 4 meses tengamos ya el hospital normalizado con la atención de esos pacientes que se suspendieron. Cirugías. Cirugías también se están haciendo algunas propuestas, algunos planes y hay total disposición de la institución de apoyar para que estas cirugías se realicen. Principalmente hay mucha cirugía ambulatoria que no ocupa cama. Entonces eso es una ventaja porque son cirugías que no tienen estancia hospitalaria y se pueden realizar en un tiempo corto. Medicina general. Bueno, eso en medicina general, principalmente los crónicos, eso se les dio el tratamiento. En días de huelga había una doctora dando todo el tratamiento y lógicamente esos pacientes siempre estuvieron atendidos. Se proyecta por parte de las autoridades que en unos 4 meses se normalice la atención. Y es que también en SNS Noticias tratamos de conversar con algunos de los usuarios para conocer la opinión de ellos tras de que el hospital nuevamente empezó a laborar con normalidad. Esto indicaron. Bueno, yo creo que está muy bueno porque yo veo que están trabajando hoy completamente todos. ¿Qué opinabino? ¿Durante el mes de huelga alguna situación? Sí, tenía una cita en medio, media huelga, digámosle, y me la programaron para hoy y ya me atendieron bien. Eso es lo importante. Gracias a Dios. Ay, todo muy bien. Ojalá que siga así, que ya, ya está bueno esto. ¿Tuvo que venir durante los días de huelga? Sí, yo tenía una cita el 13 del otro mes, una revisión, pero de ahí no me atendieron. Vengo a reprogramarlo. ¿Hoy ha visto todo con tranquilidad, normal? Sí, está bien todo. Sí, me parece muy bien, ya que ya está trabajando muy bien ahora. ¿Le tocó venir durante los días de huelga? Sí. ¿Qué tenía? A mí no, venía sacando cita. ¿Y se encontró el hospital vacío de aquellos días? Sí, estaba vacío. ¿Y qué opina? ¿Que ya se volvió a restablecer todo con normalidad? No, no, yo pienso que está bueno ya, sí, muy bueno. Creo que sí, porque yo precisamente el día que empezó la huelga, vine, todos llegaron, marcaron y jalaron. Las secretarias de la carrera van para marcar, pero para ir y para la casa. Y ya yo veo que todo está normal. ¿Qué opina? ¿Que ya se volvió a dar? Sí, sí, yo veo que todo se ve normal ya. ¿Y perdió alguna situación durante la huelga? Yo no, yo no. Para ser honesto, no tenía cita en esos días y me la jugué como un vaquero. ¿Tuve suerte? Tuve suerte y como los grandes. Así que las autoridades están trabajando de lleno para dar la atención lo más pronto posible. Como lo veíamos en la información anterior, se esperaría que en unos cuatro meses aproximadamente se pueda establecer todo con normalidad, tras este mes de huelga. Un poquito más en el cual se sumaron muchísimos funcionarios de ese establecimiento de salud. Por esa razón se está trabajando en este plan para darle atención a todos los usuarios. Y hasta, como lo veíamos en la información anterior, se estaría trabajando los sábados para ir depurando y dándole atención a quienes lo requieran. Regreso al estudio con más información.